¿Quién hizo eso? Yo no, me vacié. ¿Qué pasó? Alguien se entusiasmó un poco. Eso parece. ¿Y los tiradores? No lo sé, pero si nos quisieran muertos, lo estaríamos. Barney. No se asusten. Es un mundo pequeño, ¿eh, Barney? Booker. El rumor decía que estabas muerto. Sí, eso escuché. ¿Qué tal te trata la vida? No muy bien. ¿Tú hiciste todo esto? Peleo solo. Creí que lo sabías. Sí, eso oí, pero no lo creía. Ahora lo sabes. ¿Es tu equipo? Sí. Gonar, Dollroad, Hale Cesar y Maggie. Booker. ¿Al que llaman el lobo solitario? Me han dicho así. Pero me he relajado. No demasiado. Escuché otro rumor. Que te mordió una cobra rey. Sí, así fue. Pero tras cinco días de dolor agónico, la cobra murió. Hola, Booker. Es genial verte, amigo. No me lo juro. No.